Vamos a ver como crear y animar un logotipo en Premiere Aquí en esta página que se llama FreePitch Yo voy a buscar Una imagen vectorial Gratuita de una cámara de cine Aquí está esta Y vamos a descargarlo Como ves Es un formato EPS Que es un formato de archivo vectorial Típico de Illustrator Una fuente para hacer nuestro logotipo Aquí en esta página que dice 85 de los mejores fonts o tipos de letra para diseñadores Vamos a buscar uno Yo ya lo encontré Es este que se llama Super Serif Y lo voy a bajar De Behance Ya tengo Los dos elementos que bajé La cámara Que aquí está Y las letras Y las letras Que aquí las vamos a instalar En Max Simplemente Haces así Y ya queda Voy a crear Mi logotipo Debería crearlo en Illustrator Pero Voy a utilizar Photoshop Voy a utilizar Photoshop ¿Por qué Illustrator? Porque es el que maneja imágenes vectoriales Y al crecer Mi archivo nuevo Lo voy a abrir Del tamaño Que lo necesito Para un video Aquí está Ahora Voy a abrir La imagen EPS Que es la vectorial De la cámara Aquí me dice De qué tamaño La va a abrir La voy a hacer Un poco más Chica No sé Si tiene O no Fondo Para ello Voy a quitar el fondo Y si tiene fondo ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Yo le quiero cambiar Quiero que esta cámara Quede en color Amarillo Arriba Voy a hacer otra capa Le pongo amarillo Y en Darken Me la deja negra Pero si hago lo inverso Lighting La hace amarilla Es más aquí Voy a unir ambas capas Y voy a quitar La parte blanca La simple cámara No es un logotipo Voy a utilizar Otra herramienta De dibujo vectorial La herramienta De elipse Pero El fondo Se lo voy a quitar Y Esto que se llama Stroke Que es el borde Voy a ver Que tal Pinta En 8 píxeles Si está muy grande Lo voy a adelgazar Aquí me dice Aquí me dice que está De línea punteada Lo voy a poner En línea continua A ver si lo podemos dejar Un poquitín más grueso La letra que bajamos Se llama Le Superserif Y aquí Vamos a escribir El nombre de nuestra empresa Es más Todavía un poquito más Este texto No va a ir En ese lugar En Premiere Lo vamos a acomodar Ahora Voy a salvar Mi archivo En formato Photoshop PSD Estoy en Premiere Y voy a animar Nuestro Logotipo Primero es importarlo Aquí está Es de Photoshop Me pregunta Si quiero fusionar Las capas O Hacerlas individuales Es lo que voy a hacer Le voy a dar Aceptar Y Voy a jalar aquí El círculo Primero Nada más Para visualizarlo Lo voy a hacer Un poquito más grande Y La cámara Lo primero que vamos a hacer Es aquí En el primer cuadro De ambos Aquí Le voy a dar Escala Cero Entonces va A Desaparecer Con La flecha Del cursor Hacia el lado derecho Voy a contar Seis cuadros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahí Le voy a poner Una escala Digamos De Treinta y ocho Ok Y lo mismo Voy a hacer Con Mi cámara Vamos a hablar Al inicio Escala Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Treinta y ocho Aquí fíjense Lo que vamos a hacer Vamos a avanzar Otros dos cuadros Uno Dos Y ahí Le vamos a dar Un keyframe De Posición A cada uno De nuestros elementos Y vamos a contar Otros Seis cuadros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Estamos en el quince Ahí Lo que voy a mover Es la posición Voy a mandar La cámara Hasta aquí Al Vamos a ponerle Cuatrocientos ochenta Para que sea cerrado Hacia el lado derecho De la misma manera Acá Vamos a mandarla Al cuatrocientos ochenta Entonces ahora Que hace Nuestra camarita Crece Y se va Hacia un lado Ok Ahora vamos a trabajar Con el texto Hay dos opciones Yo podría usar El texto Que ya hice De Academia Cinematográfica Pero desgraciadamente Pues aquí No se ve Ese texto Entonces voy a hacer algo Voy a levantar Todas mis capas Una más Y abajo Voy a crear Un sólido Aquí le das Color mate Y vamos a ponerlo Amarillo Aquí está Y lo ponemos Abajo Aquí Ya hice Algunas cosas Como esta Metí el texto El texto Le puse dos posiciones La primera Primero lo recorté Y que aparezca Hasta que la cámara Este de su tamaño Después Además Lo posicione Por debajo De todo Y ahora El texto Se mueve Hacia la derecha Ok Se ve feísimo Así Entonces le voy a poner Un efecto Que se llama Recortar Y aquí Vamos a cerrar Y vamos a dejar Solamente abierto Recortar Vean Que interesante Es este efecto Si tu le das Recorte izquierdo Se recorta Desde la izquierda Vamos hasta El cuadro Quince Y ahí Tengo El movimiento A como yo lo quiero tener Así Ahora Aquí sobre el texto Vamos a hacer algo Voy a darle Botón derecho Anidar Aparentemente No va a pasar Nada más Que va a cambiar De color Le voy a poner Texto Y aquí A donde se posiciona A donde yo quiero Lo voy a cortar Y ya Y luego Este Lo voy a copiar Y lo voy a poner Aquí más adelante Fíjense Voy a darle botón derecho Y en velocidad Y duración Le voy a dar Invertir Entonces Fíjense Lo que va a hacer ahora Se va a regresar A meterse Debajo De la cámara Si ustedes quieren Que dure más Simplemente Sepárenlos Y este otro Alarguenlo Y ahí está Ya que Se metió El texto Debajo Voy a volver A trabajar Con la cámara Y Con El círculo Aquí voy a abrir El movimiento Aquí Donde se va El texto Voy a darle Otro Keyframe De posición Picando el diamantito Voy a avanzar También le voy a dar Aquí Un keyframe De escala Y voy a avanzar Seis cuadros Igual Estamos En el Tres Cero Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a poner En el Tres Días Lo voy a regresar Y voy a hacer Exactamente Lo mismo Con La cámara Aquí en escala La voy a poner Al 50% Obviamente Se ve muy feo Con el círculo Bajo Es más Le voy a dar Más todavía 70% Pero Al círculo También Ahí En escala Le voy a poner 70% Yo Baje una imagen También Con unos Cineastas Antiguos Que voy a meter Aquí mismo Aquí desde que se empieza A meter El texto Vamos a ponerle Una transición Y voy a aumentar La disolvencia Hasta Tres segundos Y ahí Tenemos ya Nuestra Animación De logotipo De logotipo De logotipo De logotipo De logotipo De logotipo De logotipo